Estamos en este Viernes Santo y aquí tenemos día de campo, día de citas también, pero de carta de sucona. Así es, es momento de divertirnos. Y señores, tenemos la carta de sucona, ¿ya están listos? Pues venga. ¡Comenzamos! ¡Bye! Acuérdense que no pueden levantar la cabeza, ¿ok? Espérate, vente tú para acá. Ahí. Ahora, ¿listo? Venga. ¡Ah! ¡Adiós, Rodrigo! ¡Adiós, Rodrigo! ¡Venga! ¡Abusados! ¡Eso es trampa! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Agárrala con Gonzalo! ¡Muy bien! ¡Ay, Gonzalo! ¡Adiós! ¡Adiós, Gonzalo! ¡Vamos! ¡Vay, bye, bye! ¡Listo! Una vuelta y se la pasan. Una vuelta. Sin levantar la mano, la cabeza, Daniela. ¡No metan manos! Vuelta y la pasan. ¡Ah! ¡Aquí yo! ¡Ay! ¡Sí, levantar la cabeza! ¡Ay, Carlos! ¡Voy! ¡Ay, mi querido Carlitos! ¡Adiós, Carlos! ¡Corre tu reto! Ahora dos vueltas Dos vueltas Giro y brinco Y brinco, eso Dos vueltas Mi modo, Oscarín Bye, bye A ver, chicas, permiso Ayúdales ahí Giro, vuelta, brinco Bye Bye Venga Daniela Daniela Dos vueltas Ay, Daniela No estoy haciendo nada Quedan cinco Dos vueltas y brinco Brinco, eso Brinco ¿Dónde quedó? Dos vueltas y brinco Ese fui yo Ese fui yo Ese fui yo Asumo mi responsabilidad Aquí está Lo mío, lo mío, lo mío Lo mío no hace la carta Dos vueltas, dos vueltas Brinco Brinco Sentadilla, sentadilla Sentadilla Dos Giro, brinco Sentadilla Ahorita Ahorita les voy a decir Qué es lo que van a ganar Así que echenle ganas Va a estar bueno el premio A Mario A Mario Brinco Adiós Cuatro Quedan cuatro Dos brinco Dos brinco Exacto Venga Milton Milton, ponte en medio de Damaris y de Aura Aquí, venga Para allá y luego regresas A Aura Para allá, para No, a Damaris y luego regresas A Aura Primero Aura Tú las artigas y sigues Ya sabes, dos vueltas Milton, primero Aura Pues lo que estabas haciendo, muchacho Sentadilla Otra sentadilla ¡Ah! ¡Vay, niño! Milton Ok, venga Brinco Sentadilla Están a punto de ganarse un premio Sentadilla, otra sentadilla Ahí ¿Será Aura o será Damaris? ¡Suéltala! ¡Suéltala! Brinco Brinco Está bien, está bien Sentadilla, sentadilla Dos vueltas Brinco Sentadilla Sentadilla Otra sentadilla Tres giros Otro más Brinco Brinco Sentadilla Brinco Brinco, brinco ¡Muy bien, Damaris! Tres vueltas Brinco Sentadilla Sentadilla Brinco ¡Ay, ay, ay, ay! Yo digo que ya... ¿Saben qué? Sí Tenemos un empate, señores Ahora sí Les voy a decir Ustedes dos Han ganado la inmunidad Para la siguiente semana Lo han hecho muy bien, Damaris Aura Chócalas, Aura Qué suerte, qué suerte De verdad Porque aparte Aparte Tenías ultimátum ¿No, Aura? Sí Entonces ahora Tienes la inmunidad Para la siguiente semana Deberías de estar más feliz Ahí está Damaris Y Aura Tiene la inmunidad No olviden suscribirse A Enamorándonos En YouTube Ahí podrán revivir Los momentos emocionantes De felicidad Y alegría Y todo lo que hemos vivido Aquí en Enamorándonos Suscríbanse